Estamos conscientes del partido que hicimos el jueves y ahora tenemos que centrarnos en el partido de mañana e intentar prepararnos lo mejor posible para volver a nuestra identidad, a hacer nuestras cosas y a volver a jugar nuestro juego. Sí, la verdad es que es un equipo muy diferente en casa, juegan a un ritmo muy alto y seguro que va a ser un partido muy difícil encima de estos equipos que al final se juegan la vida, están ahí entre media tabla y baja tabla y va a ser un partido muy difícil. Sí, yo creo que lo que me has dicho antes, volver a nuestra identidad, nuestra defensa, a nuestro estilo de juego y a partir de ahí hacer lo básico y a darlo todo en la pista.